Comenzamos con la clase de hoy, ¿no? En la clase pasada, bueno, anteriormente ya vimos lo que es suma y resta de vectores por diferentes métodos, posteriormente nos brincamos al producto punto, ¿no? Voy a poner aquí dos vectores, vamos a hacer el producto punto, ¿ok? Que es lo que vimos en la clase anterior y hoy veremos otro tipo de producto, ¿ok? Primero vamos a darle una repasada a esto, vamos a poner aquí el vector A que supongamos es 2I más 3J menos 2 o menos K y el vector B es igual a menos I menos 2J más 3K Si yo quiero sacar el producto punto entre estos Ok A Producto punto Con B Es igual a que Bueno, voy a escribirlo mucho más fácil Y Me da igual a 2 por menos 1 En I Más 3 Por menos 2 En J Más Menos 1 Por O producto punto Por 3 En K, ¿no? Ahí están I, J Y K Son Esas 3 Ok Maestro Sí Disculpe, una pregunta ¿Va a usar el método de multiplicación o de suma y resta? Producto punto Ok Gracias Sí, por nada Ahora bien Este Estamos Aquí Y prosiguiendo con esto Dice Aquí 2 por menos 1 Menos 2I Más 3 por menos 2 Menos 6 Más por menos Menos 6J Luego Menos 1 por 3 Menos 3 Por más Menos 3 En K Aquí Me hizo falta Ponerlo acá Y Listo ¿No? Este sería Ni más ni menos Que El producto punto De estos dos vectores ¿Verdad? Ahora bien Voy a ponerlo acá arriba Ahí está Ahí está Ahí está Encerrado Ahora bien Con estos dos vectores Vamos a hacer uno nuevo Que se llama Producto cruz El producto cruz Es parecido Pero no es igual Parecido porque es un producto O una multiplicación Pero no igual Porque aquí es un producto Vectorial Oh Mentira Aquí tuve un súper Error Aquí ¿No? Profe Sí Aquí tuve un error El producto escalar No es con esto ¿Verdad? No es con las letras Es puro Nada más puro número ¿No? Así es Así es Gracias Con razón de la confusión Del compañero ¿No? Que me preguntaba ahí Ya ahora entiendo ¿No? Aquí me confundí Estaba haciendo una mezcla Entre el producto escalar Y el producto cruz ¿No? Y el producto vectorial ¿Ok? Me estaba adelantando un poco Va Entonces Este me va a dar Como siguiente Pues básicamente lo mismo Pero en números ¿No? Que sería Menos 2 Menos 6 Menos 3 Todos negativos ¿Verdad? Y eso me daría Menos 8 Menos 11 ¿Ok? Y ese sería mi resultado Del producto escalar O producto punto ¿No? Escalar ¿Por qué? Porque este número Tal cual es un escalar ¿Ok? Un escalar se refiere A cualquier número Ya sea negativo O positivo Incluyendo el 0 ¿Va? Ahora el producto cruz O producto vectorial A comparación de este Este de acá El producto cruz Si me va a dar respuesta Un vector Ya sea I, J, I, K ¿No? Aquí como lo he dicho En principio Que estaba de manera incorrecta Pero bueno Aquí está el producto punto Como tiene que habernos dado ¿No? Así es como se hace Y pues bueno Ahí disculpen La Este El error que cometí Al multiplicar Con I, J, K ¿Sí? Dígame Este La coordenada O sea Usted sumó las coordenadas Y le da menos 11 Sí Las estoy restando Ajá En el En el En la En el método En el método De suma y resta Se tiene que hacer lo mismo O solamente dejamos Las puras coordenadas El método De suma y resta Pues es diferente Suma y restar Aquí es Multiplicar Y luego ya pues Sumamos o restamos Dependiendo Este Lo que nos queda Sí Pero me refiero Por ejemplo Los últimos Por ejemplo El menos 2 El menos 6 Y el menos 3 Si esas coordenadas Me salieran En la suma y resta Si las dejo No las No las sumo Ni nada Se refiere a I, J, I, K O Ajá Sí En el producto punto Tiene que darme Tengo que sumarlos O restarlos Como aquí están Ah ok Muy bien Entonces Aquí en el método De multiplicación Usted lo suma Sí En el producto punto Esto lo vimos en la clase pasada ¿Estuvo la clase pasada? Sí Ah pues igual que la clase pasada Multiplicamos Y luego sumamos Listo Ok Dale Gracias O restamos en este caso ¿No? Que me pidieron números negativos Ahora bien Usó un método Más simplificado ¿No? ¿Cuándo? Ahorita Eh Práctico Bueno Lo estoy haciendo directamente Los que están en I Que es el 2 Por menos 1 Luego los que están en J 3 por menos 2 Y los que están en K Menos 1 por 3 ¿No? Los pasan directamente Como están aquí arriba Ok Y ahora Tenemos El producto cruz El producto cruz Es básicamente lo mismo Pero Fíjense La pequeña diferencia Que hay aquí Tenemos El vector A Producto cruz Vaya Una cruz O una tacha Ya está Ok A diferencia del producto punto El que hicimos este Y la clase anterior Pues está sencillo ¿No? Comparación este de aquí Porque el producto punto Pues nada más multiplicamos Los que son las letras iguales Y ya pues posteriormente Las sumamos O restamos Dependiendo su signo Para que nos dé Un número cualquiera O un escalar En cambio acá Se llama producto vectorial Porque la respuesta Va a ser un vector Es decir Coordenadas vectoriales Y J y K Entonces Comenzamos ¿No? Vamos a utilizar Estos mismos vectores No pasa nada Puedo utilizar Estos vectores Para multiplicar Con producto Punto Producto cruz O incluso Estos mismos vectores Puedo utilizarlos Si quiero ponerlos A sumar O restar Los vectores A menos B O menos B Más A Etcétera ¿No? Bueno Mismos vectores Para el producto cruz ¿Ok? Ahora fíjense bien Voy a pasarlo A sus coordenadas Normales O sus coordenadas Digamos Cartesianas Vaya Serían Estas de aquí Sería Dos Coma Tres Coma Menos Uno Y este sería Menos Uno Coma Menos Dos Coma Tres Ahí está ¿No? Coordinadas vectoriales Y coordenadas Cartesianas ¿No? Podría decirse Que son los de Perón cartesiano Etcé Ahora bien Eh Producto cruz Fíjense nada más El producto cruz Voy a empezar Voy a comenzar Escribiendo Esto ¿No? ¿Qué letras tengo aquí En las coordenadas vectoriales Con los que tengo mis vectores? Tengo tres ¿No? Regularmente son dos O tres en este caso I, J y K Pero el I, J Van casi casi de cajón Entonces voy a acomodar aquí Fíjense Voy a acomodarla ahí Aquí arriba Acuérdense que llevo un gorrito Únicamente cuando escribo Con el teclado Pues omito el El gorrito de ese vectorial ¿No? Aquí va la J Y Aquí va la K Ahora ¿Qué dice el producto cruz? ¿Ok? El producto punto Lo voy a A cubrir aquí un poco ¿Ok? Lo voy a como difuminar Para que se me quede ahí Como un espectro ¿Ok? Porque ahorita no me sirve de nada Pero Me va a servir como ejemplo Más adelante Ahí está ¿No? Lo convertí en un fantasma ahí Porque todavía está Pero a la vez no ¿Ok? Entonces tenemos Aquí de este lado Dice producto cruz Primero ¿Qué vector es? El A ¿Verdad? Entonces dice Producto cruz De número 1 A Por número 2 B ¿No? Entonces ¿El primer vector ¿Cuál es? El vector A Entonces Empiezo con el vector A ¿El vector A ¿Cuáles son sus valores? En I, J, T y K Pues pongo aquí Dos Ops me quedó muy feo Dos Valores de J En A Tres Y K Menos uno Ahí está Ahora producto cruz con el B Ahora pongo los valores de B Igual abajo Que es Menos uno En I Menos dos Y menos tres ¿No? Menos dos Y tres Tres lo voy a acomodar Me quedó un poco Como acostado Ahí está Ahora bien Así es como se comienza Con el producto cruz De dos vectores Acomodándolos Tal cual Como lo están viendo En este instante Ahora bien ¿Qué voy a hacer con esto? ¿O cómo lo voy a resolver? De la siguiente forma Fíjense Voy a poner aquí Que esto va a ser Igual Ahí está Igual A Voy a poner aquí De color rosa ¿Por qué se llama Producto cruz? Fíjense Voy a marcar Aquí esto Que se forma Con estos vectores Y la I y la J Se forma lo siguiente Pongan atención ¿Ok? Estos Donde están las letras Luego Donde está el vector Lo puedo hacer mejor Este donde están las letras Este donde está el vector A Y este donde está el vector B Se llaman filas Y estos que van de arriba Para abajo O bajo para arriba Se llaman columnas Filas Y columnas En las columnas Encontramos los valores De I Y la I La J Y sus valores La K Y sus valores Mientras que en las filas Podemos encontrar Pues las letras El vector A O el vector B Ok Es el nombre Adecuado Podemos decirle La horizontal La vertical O que se entienda simplemente ¿No? Pero el nombre aquí El joraico Pues es este Filas y columnas Entonces Vamos a empezar Con el primer producto cruz ¿Cuál es la primer letra Siempre con la que empezamos A trabajar? Con la I ¿Verdad? Entonces voy a agarrar Toda la columna De la I Y la voy a marcar Y otra cosa Voy a marcar Siempre la fila De las letras O de los O de las ¿Qué sí? De las variables vectoriales Que están ahí ¿No? Esta de aquí Siempre va a estar marcada La de las letras ¿Ok? La que voy a estar moviendo Va a ser esta de aquí Trabajamos en J La muevo para acá Trabajamos en K La muevo para acá Bueno Repito Comenzamos con la I ¿Verdad? Ahí está Comenzamos con la I Y eso que estoy marcando Fíjense Eso que estoy marcando ahí Nos este No van a jugar ahorita En lo siguiente Me refiero a que no voy a tomarlos en cuenta Únicamente voy a tomar en cuenta Esto que me está quedando aquí Estos cuatro números Siempre me van a quedar cuatro Aquí En este momento Me están quedando esos cuatro Cuando lo mueva la J Me van a quedar Estos cuatro Dos Y dos Y así Sucesivamente ¿No? Entonces comenzamos con estos cuatro ¿Ok? Entonces voy a poner Un paréntesis Pues más Un corchete Y comienzo Se llama producto cruz ¿Por qué? Fíjense Siempre se va a repetir la misma dinámica Voy a sacar estos números de ahí Me los voy a tener aquí abajo Y los voy a hacer un poco más grandes ¿Ok? Se llama producto cruz Porque se hace un producto O una multiplicación En forma de cruz Comenzando Con la primera diagonal O la primera multiplicación Que va a ser El de arriba a la izquierda Por el de abajo a la derecha Siempre así ¿Ok? Superior izquierdo Diagonal Inferior derecho Que en este caso Es tres por tres Luego Por fórmula Siempre se le va a restar El producto De la otra diagonal Que es De arriba A la derecha Hacia abajo A la izquierda ¿No? En este caso Pues me quedaría Aquí Ya dibujado Lo voy a poner Como Tres ¿Por cuánto? Por tres Recuerden que el punto También significa Multiplicación O asterisco ¿No? Luego Por fórmula Siempre va a ir este menos 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 que La multiplicación De la otra diagonal La otra diagonal ¿Qué multiplica? Ah Pues multiplica Ups El color Multiplica Al Menos Uno Producto Bueno Que multiplica Al menos Dos ¿Se pueden dar cuenta? ¿Cómo sustituir Los números Con todo Y su signo? El signo Menos de afuera Es por fórmula Siempre que Aplique Producto cruz Voy a restar ¿No? Y ahí está Cierro paréntesis Y así Obtendría Mi valor En i ¿Ok? No se preocupen Es un poco Tal vez enredoso El procedimiento Al principio Pero ahorita Vamos a resolver Unos cuantos vectores Y se va a hacer Un poco más Sencilla Voy a restar Esto A su estado Original Ahí está Bueno Creo que Quedaron un poco Más grandes Ahí está Ahora Algo que No les he comentado Así como Les acomodé Las filas Y las columnas En este caso Siempre van a existir Bueno Voy a poner aquí Los signos Para el producto cruz Es decir Voy a comenzar Con un Más Más Menos Más Menos Siempre Intercalados Podían dar cuenta Aquí voy con esto Ahorita que estamos Trabajando únicamente Con vectores Y trabajar con esto Estos signos Juegan un papel Importante Sobre todo Los de aquí arriba ¿No? Ahorita que estamos Con los vectores Que es una Solamente Uno de estos Más adelante Con las matrices Utilizaremos Todos los signos Ahorita únicamente Estaremos utilizando Este renglón De arriba ¿Ok? Y así se puede ir Más, menos, más, menos Hasta el infinito ¿No? Pero siempre comienza Con el más Y este primer más Con el que comenzamos Es el que está Con la primera letra Alineado Que es con la i El menos Con la j Y el más Con la k A comparación Del producto punto Que tenemos aquí A la izquierda ¿Se acuerdan? Que siempre es más Más, más, más Paréntesis Más, paréntesis Más Siempre Si ese paréntesis Me daba negativo Pues bueno Entonces se restaba ¿No? Pero si el resultado Del paréntesis Siempre es positivo Pues se va a estar sumando En este caso El producto punto Ahí que El que fui convirtiendo En blanco Este ¿Cómo se dice? Ahí lo Lo puse más, más ¿No? A pesar de que todos Al final eran negativos Y se terminaron Se terminaron restando Bueno Continuando aquí Con el producto cruz Comenzamos con el primer signo Que es el más Pero el más Aquí está Pero pues no se pone Ese más, ¿verdad? Porque cuando empezamos Con un positivo Pues prácticamente No lo ponemos ¿No? Que es ese que está ahí Es prácticamente Este que está aquí ¿No? Luego nos brincamos A la columna de la J Entonces ahora seguimos De la columna de aquí De la I A la J Entonces el signo Que nos sigue Es el de Menos Menos Yo creo que Esos menos Y ese más Se lo voy a poner De otro color A ver ¿Cuánto me queda? Cinco minutos Aquí es más Luego aquí es menos Y Mismo Procedimiento Que acá Hicimos con el I Ok Ahora el producto cruz Entre quienes va a ser Entre los números Que tengo libres Entonces anteriormente Fue con el 2 Menos Con los del J Que es 3 Menos 2 Y el K Que es menos 1 Y 3 Aquí va a ser con los del I Y los del K Abro un paréntesis Perdón un corchete Para la J Paréntesis Y el primer producto cruz Es de 2 Por 3 Estamos de acuerdo 2 por 3 Voy a poner aquí 2 Por 3 Menos Menos Y continuamos Producto cruz O producto De quienes La otra diagonal Que es esta ¿Verdad? Menos 1 Por menos 1 Ok Creo que me hubiera quedado Mejor si lo hubiera hecho Con el teclado Pero bueno Y esto es En J Luego nos brincamos A la Profe una pregunta Sí En el medio de los corchetes Siempre va a llevar Signo negativo Siempre Es el producto cruz Que multiplicamos Los valores Que están aquí Ok Siempre Sí por nada Pero mucho ojo Va a estar En medio de los paréntesis Porque dentro de los paréntesis Están los valores Ya sean negativos O positivos Que van a jugar Un buen papel Los signos Ahora Pues sigue El cual La columna de la K Por lo tanto El signo va a ser positivo Y entonces Aquí le ponemos Positivo Y vamos a cambiar De color Y ponerle De ese naranja Y empezamos Con el de la K Ahora Ok Y es producto cruz Primera diagonal Dos Por menos dos Luego El menos Que siempre es de la fórmula Menos La de otra diagonal Y la otra diagonal ¿Cuál es? Tres por menos uno Ok Y este va a ser Valores Esto de aquí Ok Lo voy a hacer pequeño Y lo pongo por acá Y bueno Termino de resolver Esto de aquí Lo voy a hacer ya De un solo color Y me quedaría Tres por tres Nueve Menos Menos uno Por menos dos Menos por menos Más Uno por dos Dos Ok Y luego ya Me quedaría El más de ahí Por menos de afuera Más por menos Menos Eso sería En Y Luego Me queda Menos de un minuto Ok Voy a dejarlo hasta aquí Apenas resolví el verde Ahorita me aviento el azul El naranja Y listo ¿No? Terminaremos el primer producto cruz O producto vectorial Voy a capturar la pantalla Y Ya que no hacen el protocolo ¿No? Voy a reiniciar el aula Y aquí los veo Ya sabe Misma clave Mismo todo ¿Vale? Aquí los espero Chao Sí, profe Perfecto Bueno, entonces Aquí nos quedamos Sacando los productos ¿No? De cada una de las letras Nos quedamos En la I Luego Seguiría El menos Ese de la fórmula Que esté de color rosa Bueno, de la fórmula Más bien de Como lo acomodamos Acá abajo a la izquierda Luego Dice que es Dos por tres Seis Menos Luego lo de adentro Menos uno por menos uno Menos por menos Más Uno por uno Uno Más por menos Menos Eso sería En J Más Porque tenemos El signo de más Ahí el rosa Ahora lo que está En K Que es lo de adentro Dos por menos dos Menos cuatro Ok Menos Tres por menos uno Menos tres Ok Y menos por menos Más Y eso sería En K Ya por último Tendríamos Tendríamos Que nueve Menos dos Es igual a siete Y Seis Menos uno Es cinco Menos cinco J Y Cuatro más tres Es menos uno Y ahí voy Menos uno por más Menos uno K Si dígame Profe Ajá En la número dos La respuesta de De J Por ejemplo De menos O sea De paréntesis Seis menos uno Arriba que no Uno por menos uno Es menos uno Pero igual El menos por menos No da No da más Si Y el menos Que está afuera El rojo Ah ok Ya entendí Primero resolvió Lo de adentro Y ya después De adentro Así es Lo de adentro Va en positivo Y ya el positivo Por el menos De afuera Ya cambia Ok Ok Si pero siempre Primero los de adentro De paréntesis Ok Y ya después De afuera Si de adentro Afuera Ok Ajá Listo Todo bien ¿Alguien más? Preguntas? Igual Ahorita vamos a volver A hacer otro Otro de estos Pero el procedimiento Más o menos Ahí Apréndanselo un poco ¿No? Cómo tiene que ser Sobre todo el de acá arriba Cómo tengo que ir moviendo Las columnas Qué números van a quedar libres Y cómo aplicar Sobre todo los signos ¿No? Estos signos Que se van a estar repitiendo Siempre aquí ¿No? Se lo voy a marcar Este va a ser más Menos Menos Los de adentro Siempre van a ser menos Los de afuera Van a ser intercalados Más, menos Más, menos Pero los de adentro Siempre menos ¿No? Y sería todo Este Bueno Esta es la respuesta En comparación Del producto Punto O escalar Que me da un número cualquiera El producto vectorial O producto cruz Me da pues Un vector O unas coordenadas vectoriales ¿Ok? Entonces ¿Dudas o preguntas con esto? Si no para hacer Otro más Sí ¿Puedo hacer uno más Por favor? Sí Profe Ajá ¿Se va a ir sobre Los mismos vectores Que tiene acá El A y el B? Voy a cambiarlos Para que cambie también Esto Los números Ok Aunque si hacemos B por A Va a ser diferente Pero Maestro Va a cambiar Va a cambiar Los valores Pero va a ser La misma técnica El mismo método Exactamente En vez de Va a ser lo mismito Exactamente Pero en vez de Dos Tres y menos uno Pues voy a cambiar Ahí por otros números Y los sustituye acá ¿No? Y acá lo del B Igual Me dan ganas De hacerlo al revés B por A Porque el B Producto cruz con A Me da diferente Pero no Voy a cambiar los valores Para que sea un poco más Este Un poco más de dificultad Ok A ver un segundo Ahí está Ahora Vamos acá Pantalla en blanco Y los voy a poner aquí Dos vectores El vector Bueno Tener un título El vector A Va a ser Tener un título Ahí estamos Ahí están los tres Ahí están los dos vectores Entonces Aquí va a ser El producto cruz Tener un título Ahí está Les voy a dar una pista Bueno Más bien Vamos a hacer Este de aquí ¿No? Como comienzo Acomodo aquí arriba El I J Y acá Ok Primero dice El primer vector ¿Cuál es? El A Ok Es el primerito Que está aquí A Producto cruz con B Acomodo los valores De A Menos dos Dos Bueno Este dos parece un uno Luego aquí sería Uno Tres Y menos dos Ahora bien Comenzamos Con el procedimiento Voy a marcar Comienzo como Marcando la primera columna La del I Y pues sabemos Que la fila de arriba Siempre va a estar marcada En este caso La fila no se va a mover La que se va a mover Va a ser esta columna Dependiendo de la letra Con la que estemos trabajando Siempre comenzamos Con la I Y es positivo Entonces Voy a poner aquí Que es Dice Producto Cruz De I Que sería Voy a poner un doble paréntesis Porque aquí no tengo corchetes Que sería Dos Por Menos dos Menos de la fórmula Tres Por tres Ok Que sería la otra diagonal Esto sería Su valor Para I Ok Luego Por fórmula Es negativo ¿Se acuerdan? Para J Y ahí comenzaríamos Pues bueno Acomodamos la columna En J Y ahí me quedan Mis números libres Primera diagonal Menos dos Por menos dos Cierro paréntesis Menos Que va de ley Ahora la otra diagonal Tres Por uno Ahí está J Luego tenemos Más Pues vamos a acomodar Este de aquí Aquí lo ponemos Y ahora tenemos El producto cruz O cruzado De adentro De aquí ¿No? Que sería la primera diagonal Menos dos Por tres Cierro paréntesis Menos De ley Multiplicación Dos por uno Dos por uno Ahí está En K Resuelvo Dos por menos dos Menos cuatro Menos Tres por tres Nueve Nueve positivo Por el menos de afuera Me da negativo ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tres por tres nueve Por el menos menos nueve En I Menos Menos Ahora el menos dos por menos dos Menos por menos más Dos por dos Cuatro Menos Tres por una Tres Por menos Tres ¿No? En J Luego tenemos el más De K Y dice Menos dos por tres Menos por más Menos Dos por tres Seis Menos Dos por una Dos Por menos Pues menos dos En K Menos cuatro Menos nueve Menos trece Y Ahora Cuatro menos tres Uno Menos uno J O Menos J Menos uno J Más Menos seis Menos dos Menos ocho K Más por menos 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 Y Listo Esa es mi respuesta Del producto cruz Del vector A Por el vector B Ok Dice la respuesta Le dio menos trece Menos J Menos ocho Entonces le dio Exactamente igual A la de aquí ¿No? Quiere decir que el procedimiento Está bien Entonces está Sencillo Con este ejemplo Que tienen aquí Voy a ponerles aquí abajo Otro par de vectores Para que ustedes Hagan lo mismo Es más Vamos a utilizar los mismos vectores Pero vamos a hacer dos productos cruz Vamos a hacer Voy a agregarles aquí arriba El vector sen Va a ser igual A Dos J Menos K Ahí está Entonces aquí abajo Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Ok Bueno Bueno Vayan haciendo estos dos Que están aquí abajo Voy a dividir aquí Pues un poco la pantalla Ahí está ¿No? Se pueden guiar con el ejemplo de arriba Más bien Utilizar los vectores de arriba ¿No? Los que tenemos ahí El A, B y C Son los que vamos a utilizar Para El siguiente Los vectores de abajo ¿No? Que dice B Producto cruz con A O sea Estos dos aquí arriba Pero ahora al revés Ok Y luego Tenemos C por B Aquí tenemos el C Y aquí tenemos el B ¿No? Ahí están las combinaciones Que tenemos para hacer eso Pues aquí les marco los vectores Ahí está Pues bueno Ya conocen la dinámica Voy a estar aquí Atento en el chat privado Para que me envíen Sus respuestas Les voy a dar unos Diez minutos Para que demanden Por lo menos Una de las dos Y ya comenzar a resolverlas Y ver cuál es la respuesta final ¿No? Aquí la clave Acuérdense cuál es Escribir O reescribir La Los vectores ¿No? Como acá arriba Y J K Luego el primer vector Luego el segundo vector Ya tenemos los valores Uno Dos Tres Cuatro Menos dos Menos cinco Cero Yo que sé Los valores que tenga cada letra En cada vector Y listo Producto cruz Y se acabó ¿No? Obedeciendo los signos Entonces les voy a dar unos diez minutos Para resolverlos Espero un poco Tienen el chat privado Cualquier duda Pregunta Pues aquí estoy atento ¿No? Entonces ahí Intenten hacerlo Y ahorita que lo resolvamos Vamos a ver este Qué es lo que se nos puede dificultar O Simple y sencillamente Pues Podemos sacarlo bien ¿No? Este Bueno Diez minutos a partir de ahorita ¿Vale? ¿Sí me escucharon? ¿Todo bien? Sí maestro Ok perfecto Es que Mucho silencio Pues bueno Ya está ¿No? Aquí los espero ¡Gracias! Profe Una duda ¡Gracias! Sí ¿Alguien levantó la mano? Yo profe Ajá ¿Es necesario sacarlo De las tres letras De la IJK O solo de una? Mmm ¿Cómo? Es que usted mencionó Que Se podría hacer Por ejemplo El de la letra I El de la J O el de la K En este anterior Usted hizo el de la K ¿No? Es el de todas Letra por letra La respuesta me da en I Me dan J Y me dan K ¿Sí? Ok ok O sea siempre Tiene que dar las tres respuestas I, J y K Omitiendo Acá arriba Abajito Donde dice Producto Cruz La letra K ¿Verdad? Bueno Al final Eso lo usé Para el procedimiento Este Que utilizamos En el anterior Y en este Ok Para ir despejando Depende de la letra Podemos Tomar cualquiera Para despejar ¿Se refiere A estos? Pues depende Cuál está De despejar Si va a ser La I La J O la K Pues la va a ir moviendo A donde usted Vaya a calcular El producto Cruz Ok Gracias Sí, sí De nada Gracias 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 Gracias. 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 Bueno, ya es momento de resolver, ¿no? Vamos a ver qué nos dio en cada uno de estos, pero para esto va a ser necesario que acomodarlo de las dos formas, tanto B por A, bueno, B producto cruz con A, tanto producto, digo de C, producto cruz con B, ¿no? Ahora bien, bueno, eso de aquí lo voy a quitar y voy a poner aquí. Voy a poner esto. A ver. Gracias. Gracias. Ahí está, ¿no? Ahí tengo lo primero acomodado y vamos a ponerlo más pequeño. Una pregunta, ¿no están acomodados al revés? Ah, sí, porque es el, es el de pora, ¿verdad? Sí. Es al revés. Ahí está. Solucionado, ¿no? Ahí está, gracias. Ahí está, ahora sí, ¿no? El B y luego la, excelente. A ver, no se deja. Ahí está. Comenzamos con este de aquí. Y dice que esto es igual a, abrimos, doble paréntesis, que sería 3 por 3, menos, menos 2, por 2. En y, menos. Modamos la columna. Y me quedaría 1 por 3, menos, 2 por menos 2. 2 por menos 2. En j. Más. 1 por 2, menos 3 por menos 2. En j. Y eso me daría igual a, voy a ponerlo por aquí. Sería igual 3 por 3, 9. Menos 2 por 2, menos 2 por 2, menos 4, por menos, más 4. En y. Ok. Menos. 1 por 3, 3. Luego, 4 por menos, menos 4. En j. En j. En j. Y más. 1 por 2, 2. 3 por menos 2, menos 6, por menos. Profe, una pregunta. Más 6. Ajá. Ahí donde dice, 9 más 4. Sí, sí es más, y es positivo, ¿eh? Sí, porque tenemos arriba, menos 2 por 2, menos 4. Por el menos de afuera, más 4. Ok, gracias. Sí, de nada. 9 más 4, 13. 3 menos 4, menos 1, por menos, más 1, j. Y 2 más 6 son 8, más 8, acá. Y ese es el primero. A ver. A ver. Luego, tenemos este otro. Y. J. K. Luego, comenzamos con el C. En el. El C. En el I. ¿Qué valor tiene? Cero. En J. 2. En K. Menos 1. Luego, tenemos. El B. Y el B tiene un valor de. 1. 3. Menos 2. Ahí está. Agarramos eso de aquí. Y. Y. Ya está, ¿no? Aplicamos la misma dosis. Y ahí está. Tenemos 2 por menos 2, menos, menos, menos 1, por 3. En I. Menos. Vamos a las J. Y hay que cambiar este de aquí. Sería 0 por menos 2, menos, menos, menos 1, por 1. Y, menos, menos 2 por 1. Y. 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 Dice que es 2 por menos 2, menos 4, menos 1 por 3, menos 1 por 3, menos 1, menos 3, aquí es más. Ok, adentro es menos 3, por menos, más 3, menos, dice 0 por 0, menos, o más bien, más 1, en J, y más 0, menos 2 por 1, 2, en K. Ok, resolvemos, menos 4 más 3, menos 1, o menos I. Luego, aquí es menos J, sí. Ok, tengo una duda con los signos. Ajá. Este, los signos que están dentro, o sea, los que van de ley que dice, los que están dentro de, ahora sí, de la, de la, de la fórmula, se suman, se aplica la ley de los signos junto con los que están afuera. ¿Con cuál? Por ejemplo, este, este siempre va a aplicar ley de los signos, o va a multiplicar al que está a la izquierda, es decir, a esto de aquí adentro, a esto de aquí adentro, y a esto de aquí adentro, ok. Ok, por ejemplo, los que, que marcó menos por menos, pues, más, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, los de afuera, por ejemplo, el más que está afuera. Ah, ¿dónde? Ahí donde tiene el punto, ese que está ahí arribita. Este. No, el, el, el del medio, ese. Ese, por ejemplo, ahí no, ahí no, con ese no aplico la ley de los signos. Hasta el final, pero los de adentro, ahí, todavía no llego ahí. Para multiplicar con ese más, todavía no llego. Tengo que resolver primero, esto que está aquí. Sí, nada más tenía esa duda de, de, para hacer la operación, si esos, entonces esos no los tomo en cuenta nada más los de adentro, ¿verdad? Ajá. Ahora, primero se lo sabe todo lo de adentro, y al final me va a dar cero menos dos, menos dos, y menos, por más, menos. Ok. Ok. Y, pues, bueno. A ver, vamos a ver quién tenía aquí. Bueno, se me va a acabar el tiempo, la verdad. No voy a alcanzar a ver quién, quién puso en el chat. Bueno, aquí ya salvé esto, y voy a ver qué, quiénes fueron los primeros, ¿no? A ver qué alcanzo. Porque aquí sí se nos fue un buen tiempo. A ver. Dice 13 positivos, positivos. Algunos le dio negativo a alguien. A alguien se le dificultó alguno de esos pasos, o alguien le dio diferente de resultados que tenemos aquí abajo, interpretó el cero de alguna otra manera, o algo por el estilo. No, profe, para mí sí está claro, lo único que, pues, como todos, yo creo, los signos sí confundieron un poco. Ajá. Pero el proceso sí está, está fácil. Ajá. Es ahí, nomás, ojo con los signos, ¿no? Sobre todo cuando hacemos el producto cruz, que nos quedan los cuatro números, que hacemos cruzado. Ahí siempre va a estar un menos. Y acuérdense del más, menos, en I, J, I, K. ¿Ok? Prácticamente esto es casi, casi viendo como una matriz, que es la siguiente clase. Comenzaremos con las matrices, que son como, se compone prácticamente de vectores, o renglones, o filas y columnas. ¿Ok? Veremos los elementos de una matriz, ya que un vector es una matriz unitaria, o una matriz unitaria puede ser un vector, ¿no? O dos vectores, una matriz, etc. Ya veremos la conexión a la siguiente clase entre esto, ¿no? Y, pues, nada más. Este, pues, bueno, chicos y chicas, con esto concluimos la clase del día de hoy. Este, si no hay comentarios, o algo, ahí creo que hay en el chat. Si hay, a ver, no puedo ver. Ahí está. Eh, pues, bueno, con eso concluimos la clase del día de hoy. Nos vemos el siguiente martes, en punto de las seis de la tarde, ya saben, ¿ok? Cuídense mucho, y cualquier duda con la tarea, o algo, ya saben, ahí está el correo, ¿no? Este, cuídense, nos vemos, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.